Se llama Canta Canta Te voy a dedicar esta canción A ver si me devuelves tu cariño Ya vengo de rezar una oración A ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me muera mi pobreza Y a todo lo que tuve se me fue Si tu también te vas me lleva la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón, ensina y regresa A ver Canta, canta, canta Tu dicha es tanta que hasta Dios te adora Canta, canta, canta La vida blanca mientras mi alma llora Si quieres que me arranque el corazón Y ponga frente a ti mis sentimientos Espera que termine mi canción Tú sabes que yo, tú sabes que yo cumplo un juramento Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me muera mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Ya todo lo que tuve se me fue Si tu también te vas me lleva la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón, ensina y regresa Canta, canta, canta Que no dicha es tanta que hasta Dios te adora Canta, canta, canta Palomita blanca Mientras mi alma llora Canta, canta, canta Gracias por ver el video